pérdidas moderadas para el ibex 35 a media sesión después del fuerte rebote que registró el selectivo español en la última parte de la semana pasada todavía es pronto para saber si hemos visto un suelo de mercado pero lo más positivo para el ibex es que por lo menos se ha alejado de ese soporte que tocó en la semana pasada cerca de 8.200 puntos en cualquier caso jim kramer el célebre analista de cnbc comenta que no se cree el rebote de wall street que vimos en el último tramo de la semana pasada y afirma que hay varios factores que seguirán lastrando a las bolsas en especial a la bolsa americana como la fortaleza del dólar y también los resultados empresariales que están afectados por el otro factor negativo que es la caída de los precios del petróleo